El informe final de la Comisión de la Verdad sobre el Conflicto Armado en Colombia tiene un capítulo especial para la intervención armada de los paramilitares en la Universidad de Córdoba. Lo identifican como el centro de pensamiento que fue cooptado por el ejército de las distintas autodefensas que secuestraron, asesinaron e intimidaron a profesores, estudiantes, directores y consejeros del templo académico. Por supuesto porque también lo trabajamos el caso de la Universidad de Córdoba que es un símbolo de lo que fue la parapolítica del control paramilitar y yo señalaba ahorita que también para nosotros escuchar muchas voces de personas arrepentidas unos y otros pues no tan arrepentidos pero por lo menos conscientes de que llegó la hora de la verdad han empezado a contar. De manera tajante afirmó que pudieron comprobar cómo el Estado protegió a unos pocos mientras desprotegió a la mayoría. Y esos terceros tienen que seguir compareciendo ante la JEP y tienen que comparecer y rendir cuentas a ustedes, la sociedad de Córdoba sobre los beneficios que obtuvieron con la guerra que mientras unos se desplazaron y lo perdieron todo, otros se enriquecieron.